La Concejalía del Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Juventud han acogido la iniciativa de dos colectivos sociales. Pretenden dar a conocer a los jóvenes las rutas e itinerarios del Parque Natural del Estrecho, así como la belleza de su flora y fauna. La historia y anécdotas que esconde el Centro Histórico de Tarifa también quiere ser descubierto ante los ojos de los estudiantes. Son dos proyectos educativos y culturales dirigidos a los escolares de cuarto de ESO y de bachillerato. Dos colectivos sociales han querido hacer partícipes a los jóvenes de nuestro patrimonio histórico y natural. Es una manera de asegurar el aprecio de nuestro entorno y su protección. Así lo han explicado en una rueda de prensa donde se ha presentado el proyecto general junto a los responsables municipales. Un proyecto que yo creo que es muy interesante para conocimiento de los jóvenes de lo que es el Parque Natural del Estrecho y el casco histórico y el artístico. Es un proyecto que se ha presentado por parte de estos dos jóvenes que nos acompañan, de Fran Terán y Ezequiel Andreu. Y que yo creo, como decía anteriormente, que es algo muy importante y muy interesante para que los jóvenes a través del conocimiento de, en este caso del Parque Natural y de la otra comunidad de Tarifa, pues lo amen y lo cuiden, lo quieran y de una u otra manera, pues no lo maltraten, como últimamente ha ocurrido, por ejemplo, con el Paseo Marítimo. Que el conocimiento del terreno y el conocimiento de nuestra historia, pues haga que sean respetuosos con nuestro municipio. Medioambientales y culturales con un objetivo, con varios objetivos, como son sensibilizar a los jóvenes sobre el medioambiente que tienen a su alrededor, sobre el entorno privilegiado en el que viven y sobre la cultura y el patrimonio histórico que poseen. También proteger, enseñarlos a proteger de alguna manera este medioambiente y esta cultura. Y, sobre todo, fomentar la participación juvenil en este tipo de actividades, estas actividades medioambientales y culturales. Las dos actividades que tenemos que presentar, que vamos a presentar, son, por un lado, unos itinerarios por el Parque del Estrecho, a cargo de la Asociación Garu, aquí está Ezequiel Andreu, y la otra se llama la otra mirada de Tarifa. De un lado están las rutas naturales por el Parque del Estrecho, desde Punta Carnero hasta la Torre de Guadalmesí. Por estos itinerarios de la costa este, se contará con la Asociación Garum, que se encargará de guiar el paseo mostrando la flora y fauna de lugares más inaccesibles. El objetivo principal de nuestra actividad es aproximar a los ciudadanos, a los jóvenes de Tarifa, pues al Parque Natural del Estrecho, darles a conocer las características del parque, las características fundamentales, que como bien ha dicho Sonia, pues son las características oceanográficas, geológicas, meteorológicas y además, bueno, pues explicarles y enseñarles que cosas tan interesantes como que es una zona principal del paso de las aves migratorias, también conocer bastante bien el entorno. Yo creo que datos fundamentales que cualquier ciudadano de Tarifa debe de conocer acerca de sus zonas. En eso es lo que se basa la actividad. Hemos también un reconocimiento de flora, como bien has dicho, y lo que intentaremos es enseñarles que hay herramientas que pueden utilizar ellos para utilizar cuando ellos quieran visitar su parque y conocer cuál es su flora, cuál es su fauna y, en fin, más o menos es eso lo que pretendemos, dar a conocer también zonas que son bastante poco accesibles para los ciudadanos de Tarifa. El valor histórico y cultural del casco antiguo se incluye en la iniciativa La Otra Mirada de Tarifa. Los alumnos recibirán nociones iniciales sobre la historia local, pero después serán capaces de captarla en muchos de los rincones de la ciudad. Intenta dar una visión histórica de la evolución histórica de la ciudad desde su conjunto y pluralidad y singularidad de Tarifa, en donde vamos a realizar un itinerario por las calles de Tarifa y está plagado de anécdotas y curiosidades. Yo lo que quiero transmitir a los jóvenes con este proyecto de La Otra Mirada es que ellos vean que simplemente una esquina no es el camino de vuelta de un recorrido, sino que es capaz de guardar biografías anónimas y un sinfín de anécdotas que podrán descubrir los ciudadanos de Tarifa. Para ello hemos elaborado un cuaderno de campo para los jóvenes que puedan ir apuntando anotaciones y singularidades del patrimonio. Y además hemos elaborado también una presentación en PowerPoint donde van a tener una visión bastante general de Tarifa. Simplemente es transmitirle a estos jóvenes que sepan descubrir y valorar su patrimonio y al mismo tiempo que sean capaces de explotarlo y guardarlo un poco esta riqueza que tenemos cultural. Las excursiones se programan para finales del mes y cuentan con el apoyo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, que ha encauzado la financiación a través del Instituto Andaluz de la Juventud. La premisa es educar y dar a conocer para amar lo que nos rodea y es nuestro. Humana, cristiana, medieval, barroca... Vamos a pasar a lo largo de un itinerario histórico que van a tener ellos una concepción preparada para después, in situ, hacer el itinerario. El itinerario partiría, lógicamente, creo partir desde la puerta del retiro para abarcar un poco, después pasar con la ciudad islámica, explicar la iglesia mayor de San Mateo y terminar al final del recorrido la otra iglesia. Somos gente que trabajamos bien en el... Hay gente que trabaja en el Parque Natural del Estrecho, otras que trabajan en el entorno de este parque y, bueno, lo que pretendemos es la realización de este tipo de actividades con estos fines y con estos objetivos. En particular, el objetivo de este itinerario es un poco romper la monotonía de las aulas, extraerlos un poco de las aulas y llevarlos al campo y, bueno, pues de paso, pues aprovechar para aproximarles al parque natural que yo creo que es absolutamente necesario. La primera de las excursiones es con el IES Almadrava, mañana 15 de noviembre.